¡Qué divertido! Estábamos hablando fuera de cámara de esas cosas que no tenemos que hacer en los currículums y ahora Miroslava lo va a compartir con todos. Bueno, algo muy importante que no se debe de hacer es de no cuidar la ortografía. Porque de repente mucha gente, incluso en grado de licenciatura o maestría, de repente uno mira aquellos horrores ortográficos y da una decepción porque una persona que no cuide esos detalles, uno puede verlo en el trabajo y no va a visualizar nada positivo, ¿verdad? Tal vez ahí cuando no tenés tal vez una gran capacidad de redacción o que venís y podés hablar con un experto si tenés un amigo, un periodista, alguien que te pueda ayudar a redactar perfecto ese currículum. O que te lo lean antes, ¿no? O que te ayuden si no tenés esa habilidad. Incluso, si no es lo tuyo, pues no es tu fuerte. Y vaya, es hablando de la redacción, pero realmente escribir lo que usted está seguro de escribir, póngalo en Word y póngale el autocorrector, es algo muy simple, pero volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que realmente no invierte el tiempo de hacerlo, que es un grave error. Otra cosa importante es, vaya, es llevar, hay muchas veces, y es el tip número tres que yo les daría, es que de repente hay periodos en la vida que lastimosamente la gente o no ha tenido trabajo, no ha podido estudiar, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo, un espacio muerto, por así decirlo. Entonces, el reclutador o el gerente de recursos humanos se va a ir ese tiempo y le va a preguntar, ¿qué hizo de tal mes a tal mes? Quiere averiguar qué hizo. Entonces, si usted no dice nada, entonces usted se va a visualizar como una persona no proactiva que estuvo en su casa. Entonces, es importante decirlo. Estuve en un empleo informal, me dediqué a poner un negocio, me dediqué al cuidado de mis hijos, o saqué cursos, me capacité, trabajé en un voluntariado, eso le va a dar, va a denotar proactividad en la persona. Claro, porque a veces pasas seis meses sin encontrar un trabajo y vos también tenés que comprometerte. Ok, no consigo un trabajo, voy a buscar qué hacer, voy a hacer un voluntariado, me voy a afiliar a una ONG ya por último, que sería genial y ya lo metes en tu currículum. Exactamente. Estás ocupando tu tiempo. Exactamente. Hace poco tuvimos a alguien, por ejemplo, que tuvo un periodo, digamos, que no trabajó, un periodo como de ocho meses, y fue muy interesante ver su currículum, tantas cosas que había hecho, voluntariado, muchas cosas. Entonces, ese espacio más bien lo aprovechó positivamente en la entrevista. Entonces, y aunque si en este momento, si usted en este momento no tiene trabajo, busque un curso, busque cómo capacitarse, busque hacer voluntariado, eso es algo muy importante para enriquecer su currículum. Entonces, otro punto muy importante es, al momento, y es el tip número cuatro, es cómo adjuntamos el currículum. Como les comentaba, es muy común que la gente adjunta el currículum y ni tan siquiera saluda, ni tan siquiera dice, buenas tardes, adjunto mi currículum. Sencillamente lo adjunta, y eso es una muy mala educación. Es como que yo vaya a la oficina de alguien, le ponga el currículum y me dé la vuelta. Entonces, hay que hacer toda una introducción, incluso el correo puede ayudarnos. Tengo tantos años de experiencia en, qué sé yo, en administración de empresas y todo. Hay otro error que la gente comete y pone, por favor, estrictamente pido, acuso de recibido de mi correo. Entonces, suena extremadamente pesado. Sí. Entonces, la impresión es que... ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Se ha pidido trabajo y todavía... Pero, en vez de eso, podemos decir, estoy ansioso realmente de tener una respuesta de ustedes y me encantaría tener la oportunidad. Es algo muy diferente, ¿verdad? Entonces, a uno le tocan emociones distintas, ¿verdad? A que alguien le exija que le conteste el acuso de recibido del correo. Son errores, ¿verdad? Que la gente comete. Mira, bueno, perdón. No, no, sí. Otro punto. Ajá. No, que hablando de esto de la insistencia, ¿qué tanto, o sea, vos como gerente de recursos humanos, ¿qué tanto tiene que insistir una persona? O puede ser contraproducente, como te mandé el currículo, pero ya te lo volví a mandar y te están llamando y te están diciendo. Y quizás uno tiene la información de que quiero que me miren, que estoy interesado, pero que hasta qué punto eso es recomendable. Claro, una vez, es que lo que se debe de hacer bien es desde el inicio. Mandar un buen currículum, dar una muy buena introducción por correo para impactar, ¿verdad? Luego de dos semanas, tres semanas que usted lo mandó y lo hizo bien, puede volver a preguntar. Estoy muy interesado o puede llamar por teléfono y averiguar quiénes son los reclutadores. Hay algo que recomiendo, que cuando se mande el correo es importante buscar quién es el gerente de recursos humanos o el jefe de reclutamiento para hacerlo más personalizado. Se va a ver muy bien, definitivamente, que lo haga de esa manera, para que no ponga a quien corresponda. ¿Verdad? Excelente. A cualquiera que esté ahí al otro lado del correo, ahí se lo manda. Eso es importante, estoy de acuerdo. Sí. Wow. Entonces, la verdad es que para resumir todos estos puntos, si hay alguien que no tiene trabajo en este momento, prepárese, invierta tiempo en su currículum, invierta tiempo en prepararse, en tomar cursos y hay dos puntos claves importantes. Es el Excel, que se usa para todas las posiciones y la parte del inglés. Si usted quiere oportunidades mayores y Nicaragua que está apuntando a ser un ente turístico fantástico, es importante aprender inglés. Excelente, bueno, ahí están las recomendaciones para que este año usted tenga más éxito en la búsqueda de trabajo. Miroslava, gracias por todas las recomendaciones. Con mucho gusto. Y cualquier información adicional la estaremos poniendo también en nuestras redes sociales para que estén atentos. Todas estas tips que Miroslava nos acaba de compartir, ahí lo vamos a poner también para que puedan buscarlo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos y esperamos que mañana nos acompañen a las 7 de la mañana en punto. Gracias. 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 Gracias.